¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver si przew tracksbete al canal! Bueno, a uno lo has tirado ya. De pura chiripa. Y la última estrella... No está dentro de un bó. O detrás. No, no está dentro, sí detrás. Vale. O no tan mal. Estás cerca de ese bó, no puedes. ¡Sí! Aquí quiero volver con lucho y encontrar una estrella más. ¿Qué es lo que ahora vas a hacer? ¡Es lo mejor que te vas a regresar! ¡Vamos! ¡Ah, hay algo que te encargas tú de hacer luego! ¡Lo tiempo, ahora! ¡Luigi Time! ¡Vamos! Aquí está el sello... Y... Bueno, hemos aprendido algo, el coletazo no sirve para matar a los raibos. ¡Venga, a pasar! Voy a repetir el camino que he usado antes, siendo que ha funcionado. Vale, vamos ahora a no palmarla. Vale, vamos ahora. Estoy intentándolo por eso. Vale, vamos ahora. Voy a repetir el camino. 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 Un segundo... Un segundo... ¿Hm? Ah... Eso... Si. Ahora... Ahora... Esto... Uy... Ahora... Digamos... ¡Oh, cabrón! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Nota mental! ¡No saltar! ¡Dios! ¡No me he matado de milagro cuando he saltado! ¡No saltar! ¡Saltar es muerte! ¡No voy a coger! ¡No quiero cogerlo aún! ¿Hay algo aquí arriba? No. Vale. Igualmente voy a dejarlo ahí. Para emergencias ya tengo una de esas. He cambiado la opinión. Si, has visto estas plataformas y dices... ¡Eh! ¡No te van a pedir que escales! Con esto tengo mejor supervivencia en esos bloques de hielo. Ahora es cuando ya había uno y tenía que... No creo, la verdad. ¡Oh, Dios! Esto va a acabar mal. ¡Hijo de tu...! ¡Cogí el sello! ¡Me da igual! ¡Cogí el sello! ¡Me da igual! Voy a guardarme esto en la recámara. En la recámara. ¡No! ¡Yo lo sé! No tengo niña, tampoco! ¡El traje de gato! ¡No, no! ¿Qué tal? ¡Todo detrás de algo! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Pero no tengo ningún desastre! Yo no le he saltado. Creo que vale el martillo no es el sol. ¡Dios, en la mente! ¡No, no es el enemigo! No es la que saliera, nada. Es que no entiendes. ¡Papá! ¡¿Ustedes van a dejar este juego?! ¡Vamos! ¡No os lo he hecho! ¡No lo he hecho, Poster! ¡Estaba pensando... observando! ¡Vamos a ver si había algo que recoger! ¡Aquí sí que voy a tener que hacer esta posta! ¡Papá! ¡No lo he hecho, Poster! ¡Eso te lo entiendo! ¡Eso te lo compro, porque... ¡Las estrellas! ¡Genial! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco más. No sé... ¿Por qué no están cerezas? No sé. No sé. No entiendo qué tienen de especial las cerezas contra este boss. Nada. Yo no sé. ¿Qué? Me imagino que es para tener más cuerpos para golpearle. No tienen ni tanto rango las somas ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡YEEE! ¡Grr! ¡Grr! ¡No llegaba! ¡Aaaaaaaanyways! ¡No es así! ¡Aaaanyways! ¡No llegue a una breve parada! ¡Aaaanyways! ¡No es así! ¡Esto es lo que sea! ¡Me la dejamos! ¡Hieres! ¡No! ¡No he estado así! ¡Para ver! Estrellas es un número muy perfecto para que no sea el último nivel, ¿no te parece? Si... Aunque me pregunto si tendrá dos fases o algo... No. Es eso de verdad y ya está. Si, con sus tres estrellitas y todo. 170. De 240, son bastantes. Si, bastantes. ¿Cómo se coge esa mirada ahí? ¿Cómo se llega ahí atrás? Es igual. Ascenso a la Torre Gatuno de Boussard. El Ayuntamiento de Nueva Donk. El Ayuntamiento de Nueva Donk. El Ayuntamiento de Nueva Donk. 50. Un saludo, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué hay? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Eso es la mitad! ¡¡Vale! ¡Aquí va! ¡Puede que no haya sello porque es una botita! ¡Me extrañaría! ¡Estoy bastante segura de que haya sello! ¡No hay semillas! ¡Sí! ¡Pero, no me lo unas! ¡Eso es! ¡Está la mitad del nivel! ¡Estaba tan peligroso! ¡Otra vez que... ¡Aún puedes encontrar el sello! ¡Que venga, me maté! ¡Suscríbete! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! De acuerdo, me voy a matar! ¡Si! ¡No! ¡Pero no te puedo creer que te vas a dar una vez mas! ¡Gracias! ¡Eso es lo que buscaba! ¡Que me dejeso a una campana! ¡Vamos a hacer esto a mi manera! Y a tu manera es... Ir por donde me de la gana en lugar de seguir la estructura de mi vida. Sí, eso suena muy... A tu manera, ciertamente. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Mierda, hay que correr! ¿Dónde está el puto sello? Observación, un poco de retardo, ¿no? No hay sello. No hay sello a la vista. ¡Oh, coño! ¡Te relajas! Hay que volver, aunque quizás habrías que hacerlo fuera de cámara. Bueno, afuera de cámara media. Asumiendo que haya sello, que lo veremos enseguida. ¡Seguro que lo hay! ¡Ah! ¡Bueno, ya no hace falta volver! ¡Ahora no falle la bandera! ¡Bleh, que lo fallemos nosotros! ¡Lo haríamos las chicas! ¡Ya, pero no es plan! ¡No, ya yo! ¡3! ¡3! ¡3! ¡4! ¡4! ¡4! ¡0! ¡0! ¡5! ¡3! ¡0! ¡5! ¡0! ¡0! Buena pregunta, no lo sé. Bueno y pues, este juego no he terminado. Pero aquí termina el Main Game de Super Mario 3D World. Ha estado bien, ha sido divertido, ha sido chill. He estado tranquilo, relajado y... ¡todo nice! Libres de estrés. No sé si nos durará durante todo el postgame. Libres de estrés, pero ha estado bien. Ha sido una experiencia muy desenfadada, dejémoslo así. Sí, creo que las defino bastante bien. Se me ha hecho... Quiero decir, son como 15 vídeos, salvo un día o dos que jugamos dos vídeos en un día alguna vez, pero casi nunca. A pesar de haber... Que más o menos llevamos jugando como dos semanas, más o menos... Se me ha hecho corto. Bueno, nos la hemos pasado bien. Eh... Seguro que llevamos jugando dos semanas. No llevamos dos semanas. Empezamos a jugar o... Mmm... Si... 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 ¡Gracias! ¡Has encontrado el síndrome de la Tierra del Tierra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tenemos los mejores tiempos de cada nivel audio? Eh, la pena este tráner. Miaozer... ¡Ni! ¡Oh! 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 Voy a poner que ir a buscar a los juegos de оружio. Es el juego de Super Mario 3D. Que tal vez replante. Que tal vez... Que no... La desgastra de los juegos de оружio. 55 segundos. Quiero decir... Aquí el tema es... ¿Cómo lo cuenta el tiempo? Eh... Lo cuenta el tiempo real. Cuánto tiempo has tardado en pasarte al video. He visto algunos niveles que no tenían tiempo. Puede que fueran niveles en los que muriésemos. No, puede que sean los side-scrollers... No. Puede que sí que sean niveles donde hubo una muerte en checkbox. Pero es que solo están en el último mundo, ¿no? En el castillo de Bowser. Empecé en el midpoint. Y en el 7. Sí, creo que los niveles donde empezamos en el midpoint no nos pone un tiempo. ¿Pero hemos muerto más veces? Ya, pero las chicas puede que no hayan muerto más veces. Ah, cierto. No, pero no hayan muerto. No hayan muerto. No hayan muerto. Las chicas están pasando el juego también y no mueren. Pues se queda su tiempo. ¡Listo! Oigan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? Hay 3. ¡Hasta la próxima! ... ... ... ... ...